le damos gracias en esta hora cuando podemos invocar este nombre tenemos salud, tenemos la libertad y también el privilegio de que este nombre sea colocado en nuestras vidas por ello de un bautismo en aguas y también el bautismo del Espíritu Santo Padre de cual nos da a nosotros aleluya para ser candidatos a ser bautizados con el Espíritu Santo muchas gracias Padre en esta hora cuando los hermanos van a bajar las aguas en el nombre de Jesucristo y que se levante un nuevo hombre en el nombre de Jesucristo y como dice la Biblia las cosas bien han pasado y aquí todas son hechas nuevas en el nombre del Señor Jesucristo en el nombre de Jesús soy bautizado 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 aleluya, gloria a Dios gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios En este tiempo Bueno hermanito Ha estado batallando en el Evangelio Prácticamente que es solo Con la buena Y él ahora quiere bajar las aguas En el nombre de Cristo Por encima de todas las cosas Él ha creído a Jesús Dios te está parando por Dios Dios te parará por él Amén Hermano Emanuel Usted entregó su corazón Al Señor Jesucristo Hermano Emanuel Usted cree que bautismo En el nombre del Señor Jesucristo Entonces Yo lo bautizo En el nombre del Señor Jesucristo Amén En el nombre de Cristo Soy bautizado En el nombre de Cristo Soy bautizado En el nombre de Cristo Soy bautizado Amén Aleluya Amén y en este tiempo usted ha creído en el nombre de jesucristo hermanos amigos usted cree que el bautismo en el nombre del señor jesucristo entonces yo lo bautizo en el nombre del señor jesucristo en el nombre de jesucristo aleluya aleluya asegúñate j prosecutors ур Amén, el Señor le bendiga y le ayude, aun si hubiera una persona más que haya creído en el Señor y quiere bautizarse, lo que necesita es haber creído en el Señor Jesucristo, así que Felipe le digo al eunuco, ¿verdad? Ahí hay agua, ¿qué me impide que me bautice? Le digo al eunuco, si creíste es de todo corazón, el que creyó de todo corazón y quiere que no haya nada que lo impida, hoy también se puede bautizar en el nombre del Señor Jesucristo, sepa que vamos a orar por la nieta de mano firma, ¿verdad?